Hola, mi nombre es Ruimán Hernández Pereira, tengo 31 años, juego de central y mi último equipo fue el Club Deportivo Mirandés. Y he venido a este staff con la AFE para aprovechar esta oportunidad que nos dan y poder demostrar que puedo seguir jugando al fútbol y espero que salga todo bien y pueda encontrar algún equipo como he estado en estos años anteriores. Hola, soy Omar Monterde, mi edad es 29 años, juego en el interior izquierdo y lateral izquierdo y vengo del Lincoln de Gibraltar. Vengo aquí a aprovechar la oportunidad que me da AFE por segunda vez y con muchas ganas de afrontar el reto nuevo. Soy Juan Cueto, juego de extremo derecha, mi último equipo fue el Club Deportivo de la Alta de Villaviciosa y vengo aquí a disfrutar la experiencia y a dar a conocer mi nombre. Hola, soy Francisco Úbeda, tengo 27 años, juego de central, mi último equipo fue el Marino de Tenerife y estoy aquí para disfrutar de la experiencia y seguir disfrutando del fútbol.